Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la colitis nerviosa. Bueno, la colitis pudiera ser considerada como una antesala al síndrome del colon irritable. Bueno, generalmente tomamos a la ligera los malestares relacionados con el sistema digestivo, pero habrá que ponerles atención, porque incluso como consecuencia puede haber algún cáncer. Entonces, más vale atenderlos con oportunidad en las etapas previas. En términos simples, podemos decir que un cólico, porque hay aparición de cólicos, ¿no? Es un dolor abdominal repentino, agudo, intermitente, un espasmo. Y este tipo de dolor ocurre por las contracciones de los músculos que rodean el órgano afectado. En este caso, sería el intestino. En algunas ocasiones, el cólico puede ser tan fuerte que llega a producir vómitos y diarrea. Bueno, antes de pensar en un padecimiento crónico o degenerativo, debemos de comenzar por lo más simple y de ahí partir a lo más complejo. Por ejemplo, los principales padecimientos de origen psicosocial. Se les ha dado en llamar de esta manera al estrés. Padecimientos de origen psicosocial. Bueno, están relacionados con el sistema digestivo. ¿Cuáles son? La colitis nerviosa. La gastritis. ¿Sí? Entra entre los principales padecimientos de origen psicosocial. O sea, provocados por estrés. ¿Cuáles son? Colitis nerviosa y gastritis. Claro, si no son tratados oportunamente, pueden degenerar en una colitis ulcerosa, o como mencioné hace un instante, pueden degenerar también en un cáncer. Veamos el por qué, ¿no? Las emociones están afectando, alterando o exacerbando el sistema digestivo. Aparentemente no hay relación, pero sí la hay y bastante. Tendríamos que hablar del sistema nervioso entérico. Es el que gobierna el intestino. Es un derivado del sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso, sistema nervioso entérico, se extiende por el tejido del sistema digestivo. Y posee sus propios circuitos neuronales, ya no neuronas. Dato importante. Dato importante del sistema digestivo es que la serotonina es un neurotransmisor. Actúa de manera directa en el sistema entérico. ¿Sí? Que quede claro, ¿no? El sistema entérico, pues, son las neuronas que tenemos en el intestino, que pertenecen al sistema nervioso neuronal. Bueno, entonces, los neurotransmisores tienen la actuación también en el sistema digestivo. Entonces, cuando hay variaciones en los niveles de este neurotransmisor, pues, se afecta el buen funcionamiento del sistema digestivo. Anda mal, decimos. Es una característica anatómica que le permite funcionar independientemente y en conexión. O sea, trabaja sola la serotonina o el neurotransmisor. Independientemente y en conexión con el sistema nervioso central. Por eso es que nos dicen que el segundo cerebro se encuentra en el estómago. Bueno, sería en el sistema digestivo. Ahí está nuestro segundo cerebro. Entonces, pues, hay ahí realmente una mecánica biológica increíble, ¿no? En fin. Ahí está el punto y la relación de que sí, es el segundo cerebro, el sistema digestivo. ¿Qué es lo que pasa, no? Pues, que la colitis nerviosa o la gastritis son el efecto directo de las variaciones de la serotonina del medio químico y físico del sistema digestivo. Hay variaciones. Ahí está la interrelación. Ahí está la dependencia. Ahí está la aparición del por qué las emociones, o sea, el estrés y el nerviosismo. Sobre todo cuando la persona es muy aprensiva, pues va a estar mal del sistema digestivo. Bueno, en caso de la colitis nerviosa, los trastornos emocionales producen contracciones en músculos del intestino grueso, colon, de icolitis, ¿verdad? Porque es una inflamación del colon. ¿Por qué razón? Pues por los nervios, ¿no? Entonces, personas aprensivas, se estresan, se ponen nerviosas y ahí está la falla, ¿no? En el sistema digestivo también. Entonces, hay contracciones en músculos del intestino grueso. Aumenta la sensibilidad ante la presencia del gas, sí, gas intestinal y el movimiento del sistema digestivo, o sea, se hace un caos ahí. Esto en conjunto va a producir dolor abdominal, tipo cólico, ¿no? Diarrea, estreñimiento también. Este padecimiento puede evolucionar con la colitis nerviosa a lo que se conoce como síndrome de colon irritable. Es un trastorno funcional del intestino. Significa, en términos estrictos, que el origen de esta disfunción intestinal no es de carácter orgánico. Lo remite entonces a entender que difícilmente vamos a hallar hallazgos para determinar que está presente el padecimiento. Entonces, tienen que hacer la evaluación, el diagnóstico, bajo criterios de los hallazgos que se vayan encontrando, o sea, síntomas y signos, ¿no? Que es como lo hacemos nosotros. Nos basamos directamente ya en los síntomas y signos para evitar estar perdidos, ¿no? Eso es lo que estamos nosotros analizando, ¿no? Desde un enfoque claramente tradicional. Entonces, colitis nerviosa, estamos en ese punto, ¿no? Causa exacta, pues no se determina, puede ser multifactorial. Eso nos conlleva, nos lleva, nos conduce al síndrome del intestino irritable. Bueno, hay factores que tenemos que analizar. Las causas, ¿no? Aunque tenemos que analizar también el padecimiento para poder determinar cuál va a ser la fórmula adecuada y correcta que vamos a elaborar. Entonces, se va a caracterizar la colitis nerviosa por la presencia de síntomas recurrentes. Dolor abdominal. Distensión abdominal. Va a haber cambios en el patrón de evacuación intestinal. Va a haber malestar relacionado con las deposiciones. Y bueno, no se va a notar evidencia del daño estructural. Pero ahí está presente, ¿no? Con los nervios. Pues sí, exacerban la funcionalidad. Claro, pueden variar de una persona a otra. Pero vamos al detalle. ¿Cómo son exactamente las molestias, no? Bueno, hablamos de dolor abdominal, que es un síntoma muy frecuente. ¿Cómo se describe? Como un dolor tipo cólico o como retortijón en el área abdominal, claro. Y el dolor puede variar en intensidad y localización. O sea, como que se mueve, ¿no? Pero duele. Ahí está, en el área abdominal. Cuando decimos cambios en el patrón de evacuación intestinal, pues esto incluye episodios de diarrea, estreñimiento o una alternancia entre ambos. A veces la persona tiene diarrea, a veces tiene estreñimiento. A veces pueden experimentar las personas, los pacientes, una diarrea urgente y frecuente. Ahora, otras pueden tener dificultad para evacuar. O sentir una sensación de evacuación incompleta, ¿no? Decimos quedarse con las ganas. La distensión abdominal también hay que analizarla. Muy importante en este punto. Porque es una sensación de hinchazón. O también de aumento de volumen abdominal, ¿no? La persona, pues, ve que su barriga está más grande, ¿no? Está muy dura, muy tiesa. Y puede variar a lo largo del día. Lo notamos más cuando, pues, la ropa nos queda más apretada, más ajustada. Y esa sensación, ¿no? De plenitud abdominal. Cuando mencionamos que hay malestar relacionado con las deposiciones, pues, se refiere que puede haber malestar o sensación de urgencia. O sea, córrele, ¿no? Ve al baño. Puede ser antes, durante o después de las evacuaciones intestinales. Claro, hay más síntomas, ¿no? Por ejemplo, se puede experimentar acidez estomacal, náuseas también, presencia de gases intestinales. Y luego, pues, poca hambre, ¿no? Que le decimos que es una sensación de saciedad temprana. Hay síntomas no digestivos, que también hay que analizarlos, ¿no? Tenerlos presentes. Por ejemplo, la persona se siente muy fatigada. No duerme bien, tiene dificultad para conciliar el sueño. Se siente ansiosa. Incluso puede haber depresión, ¿eh? Puede haber cambios en el estado de ánimo. Bueno, pues, tenemos que utilizar las plantas una vez conociendo cómo es el padecimiento, ¿no? Ya vimos algunos, ¿no? Incluso puede haber cambios en la consistencia de las heces. Ya vimos, ¿no? Pueden ser duras, pueden ser grumosas, pueden ser blandas, pueden ser acuosas. Entonces, ahí es donde, bueno, más sencillo. Diarrhea y extrañimiento, ¿no? ¿Causas? Vamos a analizar algo, ¿no? Porque de ahí tenemos que partir para hacer bien nuestra formulación. Puede ser trastorno de la motilidad intestinal. ¿A qué se refiere? Alteraciones en la contracción y los movimientos del intestino. En algunas personas, por el mismo nerviosismo, según el evento que estén cursando, que estén viendo, los movimientos intestinales se aceleran o bien se frenan. Eso es lo que causa la diarrea y el estreñimiento. Hay una sensibilidad, decimos, visceral muy aumentada. Es una respuesta exagerada a las señales y estímulos normales en el intestino. O sea, se puede experimentar dolor, malestar también en respuesta a cambios o estímulos. Bueno, que las personas que no tienen colitis nerviosa, pues, no se da, ¿no? Analicemos también los factores psicológicos y emocionales. Nos puede dar, es que es un círculo vicioso, ¿no? A veces porque se padece de estrés. La ansiedad o la persona ya está depresiva. Hay más factores psicológicos, ¿no? El estrés no causa directamente la colitis nerviosa, ¿eh? Lo que sí puede empeorar los síntomas en personas que ya tienen esta condición. Hay también cambios en lo que llamamos microbiota intestinal. La flor intestinal es lo que nos ayuda bastante en la digestión y en la aportación de algunos elementos nutritivos que nos comparten. Pero bien, se ve alterado, ¿no? Este equilibrio de las bacterias intestinales. Claro, eso influye en cuanto a la funcionalidad y respuesta del intestino. También en la alimentación hay que ver que hay sensibilidad a algunos de ellos, ¿no? Pueden rechazar cosas, ¿no? No se les apetece, no les gusta, no les hace bien. Decimos les causa de errores de estallimiento. No, ya lo tenían. Pero bueno, ahí está la situación, ¿no? Para que la analicemos bien a profundidad y en la formulación no tengamos fallas. Vamos al cuarto y regresamos. Continuamos, estamos platicando entonces de cómo atender una inflamación intestinal de índole, ¿no? Severa del colon, ¿no? Y luego, pues, a veces utilizamos algunos recursos que tienen resultados muy pobres o nulos. Porque estamos en estrategia atendiendo nada más algunas suposiciones, pero no vamos al fondo del asunto. El fondo es claro que la persona está, pues, afectada de los nervios. Hay que ver los beneficios, ¿no?, que podemos encontrar en las plantas. Por ejemplo, podemos utilizar plantas que ya tienen acción terapéutica muy reconocida. Podemos utilizar, por ejemplo, iscate, ¿no? Esta planta medicinal se utiliza en muchas regiones de América Latina. Por eso, estas afirmaciones están totalmente basadas hoy en día, no únicamente en un conocimiento empírico y anecdótico, sino que también en investigaciones científicas rigurosas, que validan, ¿no?, decimos continuamente. Pasamos de la validación histórica a la validación científica. Por ejemplo, en este caso, esta planta, estupenda, tiene propiedades antidiarréicas. Se ayuda a reducir la frecuencia y la intensidad de la diarrea. Sí, calma bastante el intestino, que está muy agitado, ¿no? Los movimientos peristálicos están muy acelerados porque los nervios también están muy acelerados. Como una banda, ¿no?, va transportando el material digestivo y de pronto se acelera. Entonces, no hace provecho a la persona que ingirió ese alimento, por más saludable y nutritivo que sea. ¿Qué más va a pasar? Pues que transita tan rápido, ¿verdad? Y además, muy acuoso, que aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la persona que está utilizando ese tipo de alimentación, pues no va a tener ningún provecho, ningún beneficio. ¿Por qué? Porque está transitando bien rápido, ¿no?, el alimento y además está fermentando. A veces encontramos entonces bacterias por lo mismo, ¿no? Y luego de esa alteración las convoca, las reúne. Ya tenemos también entonces una diarrea que puede ser de origen bacterial, ¿no? Bueno, pues esta planta también tiene esa propiedad de que se trata de alguna infección que ya se propició. Pero va a funcionar bastante bien. Luego tenemos que tiene esa propiedad antiinflamatoria. Esto contribuye a reducir, ¿no?, la molestia, tal, todo inflamado. Y esto lo logra la planta porque tiene esas acciones terapéuticas tan benéficas, ¿no?, de refrescar el intestino. De astringir el intestino también. Porque luego, pues queda muy holgado de tanta inflamación, pues que ya la digestión, ya el proceso digestivo, pues está incómodo, molesto, con ruidos, con gases, con eructos, con síntomas de vómitos, con el estómago, el abdomen muy afiebrado. Bueno, pues aquí nos va a ayudar bastante la planta, el iscate. También en caso de que sean parásitos, también tiene actuación, ¿eh? Porque tiene esa actividad. A veces sucede, ¿no?, que hay parásitos intestinales que están provocando que el colon esté inflamado, irritado, pues también los elimina. Se ha utilizado esta planta, iscate tradicionalmente, desde hace centurias, ¿no?, para atender los dolores. Claro, en este caso no solamente hay que buscar calmar el dolor, sino desactivar todo lo que ha provocado en síntomas insignos, pues para que se aleje por sí mismo el dolor, ¿no? Porque el dolor es un aviso. No lo podemos desactivar nada más como único trabajo, sino hay que incluir ahí analgésicos estomacales en parte de la fórmula. Pero no como prioridad, como decir, este síntoma o signo es el eje para atender los demás, ¿no? Eso nomás lo agregamos. Y si la planta lo tiene, pues qué bien, qué maravilla, ¿no? Ahí podemos avanzar bastante cuando elegimos a esta planta para hacer nuestro tratamiento de colitis. Porque aparte de qué, es astringente, es otro beneficio más. Entonces, la planta astringente, cuando el intestino está muy holgado, muy colgado, muy inflamado, muy tumefacto, digamos, ¿qué es lo que hace? Recogerlo, ¿no? Reducirlo a su tamaño normal y natural, porque de lo contrario, pues esa inflamación y esa irritación va a afectar a otros órganos, ¿no? Que los va a comprimir, los va a apachurrar o va a hacer que protruya, ¿sí? Puede protruir con esa inflamación severa. Pues la matriz o la vejiga. Luego decimos que tiene la vejiga caída, ¿no? La matriz caída, y es que está siendo empujada, porque los intestinos están muy hinchados. La persona, pues tiene que hacer esfuerzo con el extrañimiento, entonces empuja matriz, empuja vejiga, y por eso a veces determina que están caídos, ¿no? Pero no, no es así. Lo que pasa es que está empuje y empuje un intestino que está muy inflamado, un colon que está muy inflamado, y es lo que hay que evitar para que la consecuencia no vaya a ser, pues, matriz caída o vejiga caída o inflamación adrenal o cualquier otra cosa por el espacio. Intraabdominal está calculado biológicamente, entonces no podemos, no cabe más, ¿no? Si se inflama, en este caso, el intestino, pues decimos apachurra todo, y es lo que hay que evitar. Bien, pues está con nosotros el maestro Rubén, que nos platique más acerca de la utilidad de esta planta en algunos otros padecimientos también. Adelante y bienvenido. Gracias por la invitación, maestro. Efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, el iscate es una planta medicinal que se utiliza en la medicina tradicional para atender diferentes problemas estomacales. El iscate es una planta nativa de México y ha sido utilizada por generaciones como un poderoso protector digestivo. El iscate tiene propiedades cicatrizantes y antiúlcerosas, lo que significa que ayuda a acelerar la curación de las úlceras estomacales. Úlceras sangrantes, úlceras que no quieren sanar, que no quieren cerrar, que tardan mucho tiempo en cicatrizar. Aquí un excelente aliado natural, el iscate, para regenerar el tejido de la mucosa gástrica, pero de manera muy rápida. El iscate, además, reduce la hinchazón en el tracto digestivo. Por otra parte, el iscate estimula el movimiento de los intestinos para que estos trabajen de manera precisa. Ayuda a regular el tránsito intestinal, quitando el ardor, quitando la irritación del estómago. Uno de los mayores beneficios del iscate es su capacidad para combatir infecciones recurrentes, infecciones frecuentes del sistema digestivo. El dolor de colon, dolor que se acompaña de agruras, gruñidos intestinales, falta de apetito y pérdida de peso. Se le puede ver a la persona muy desmejorada, muy enflaquecida, con el rostro muy pálido y los ojos muy hundidos. No hay que permitir este tipo de situaciones y hay que utilizar la planta medicinal del iscate. El iscate, excelente recurso herbolario para fortalecer el sistema digestivo. El iscate siempre da muy buenos resultados contra la digestión lenta y pesada. Por otro lado, el iscate ayuda a mejorar la salud digestiva. Los médicos tradicionales aprovechan el iscate para atender con gran éxito el dolor abdominal, dolor intestinal, dolor que se acompaña de mucha debilidad y dolores musculares. El paciente refiere sentir como una bola en el estómago, como un atascamiento en el estómago, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos. El iscate asienta muy bien la digestión y alivia los gases intestinales. El dolor de estómago se produce por ingerir alimentos malos, podridos o que no caen bien al estómago. Asimismo, el iscate favorece tremendamente la salud cuando hay mucho dolor por el consumo excesivo de fármacos antiinflamatorios, fármacos analgésicos que pueden dañar la salud digestiva. Otra causa del dolor de estómago es el comer a deshoras o cuando ya se ha pasado la hora de comer, también genera mucho dolor de estómago. Hay que aprovechar rápidamente este increíble regalo de la naturaleza, que además, gracias a sus cualidades, a sus propiedades analgésicas, puede quitar el dolor de cabeza. De gran utilidad para aquella persona que sufre de mucho dolor de nuca, dice la persona, es que tengo mucha pesadez de cerebro. Hay que utilizar el iscate, que además, favorece un sueño reparador, mejora la calidad del sueño. En ocasiones, son dos, tres de la mañana, usted no puede dormir, hay que hacer uso de esta maravilla de planta, el iscate. Dentro de los múltiples beneficios y propiedades que tiene esta planta medicinal, el iscate, es una planta que ancestralmente, y todavía en algunas comunidades, se sigue utilizando para lavar los riñones, para purificar los riñones, para quitar ese dolor intenso de cintura, dolor de cadera. La persona puede orinar con mucho dolor, con mucho ardor, aquí la planta que refresca muy bien los riñones. Es una planta que deja los conductos renales limpiecitos. Una planta extraordinaria, hay que aprovechar el iscate. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí, listos para elaborar sus fórmulas herbales, hacer sus tratamientos correctos a base de plantas medicinales y suplementos. Le recordamos que, para que nos sea más fácil, pues nos proporciona un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula 1 de que esta esté elaborada. Así es de que, esperamos que también nos proporcione un correo electrónico para que esto sea más ágil. Bien, la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted encuentre la fórmula disponible y a la mano. De esta manera, puede reenviar a alguien que necesite alguna fórmula o bien puede adquirir su fórmula en la tienda en línea para usted o para los suyos. La dirección de la página es la siguiente, anotamos www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recordamos que podemos comunicarnos con usted, usted con nosotros, a través de las plataformas sociales de internet. Para comunicarse a través de Twitter es, arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel. Para comunicarse por Facebook es, el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Bien, hay repetición del programa en la noche, por internet. Este programa tiene repetición en la noche para que usted nos escuche a través de internet a partir de las 9. En la página, anotamos la página www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx Bien, continuamos. Vamos a dar los datos de nuestros patrocinadores. Vamos a dar los datos de nuestros patrocinadores. Centro de asesoría volaria en Pachuca, Hidalgo. Dirección calle Bolivar Rojo Gómez, número 111, colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses. Frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera, el teléfono, 771-719-9790, 771-719-9790. Tienda en Ecatepec, Estado de México. Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte y en contra de la esquina del Palacio Municipal. El teléfono, anotamos, 55-57-70-6840. 55-57-70-6840. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5D, Febrero, número 48, casi esquina de Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. Teléfono, anotamos, 55-51-62-51-21. Metro cercano, metro Pino Suárez. Tienda en Etzahualcóyotl, Estado de México. Etzahualcóyotl, Estado de México. Calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos. Repito, calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono, anotamos, para más informes. 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75. Para referencia a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de lunes asado de 9 a 7. Atención de lunes asado de 9 a 7. Tienda en la Merced, en Circunvalación, de la Ciudad de México. Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Barbuena. Entre Juan Cuamatin y Adolfo Gurrion. Acuado y medio de la estación del metro de estación Merced. Anoté el teléfono, para más informes. 55-55-52-08-97. 55-55-52-08-97. Son los teléfonos. Bien, momento de elaborar nuestra formulación. Veamos los síntomas. Es dolor en la parte superior del abdomen. Justo debajo del esternón. Dolor que puede ser descrito como una sensación de ardor. Punzante, ¿no? O ardor de hambre también. Sensación de ardor o malestar en la parte superior del abdomen. Con náuseas. Con vómitos. Con pérdida del apetito. Y a veces pérdida del peso. De manera inexplicada. Algunas personas también pueden experimentar sangrado gastrointestinal. Que puede manifestarse como heces oscuras y alquitranadas. O vómitos con sangre. Así que ya cuando la persona ya hace ulcero, pues ya le pasa todo esto. Que es lo que trae como consecuencia en no atenderse con oportunidad. Aquí lo estamos anticipando. Estamos haciendo la fórmula de una vez. Para que no se genere la úlcera. Para que la mucosa intestinal, pues, se fortalezca, ¿no? Que no ceda. Ahora sí. Vamos a hacer la fórmula con las plantas. Así que vamos anotando. Salvia de bolita. Iscate. Cola de zorra. Bretónica. Capitaneja anaranjada. Fenogreco. Nuevamente. Salvia de bolita. Iscate. Cola de zorra. Bretónica. Capitaneja anaranjada. Fenogreco. Meclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. La vamos a tomar como agua de uso. Las cápsulas. Anotamos. Frángula con treonina. Colágeno con vitamina B8. Chitosan. Conduitina. Menciono otra vez. Frángula con treonina. Colágeno con vitamina B8. Chitosan. Conduitina. De estas cápsulas, una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. No se lo olvide. Ahora, el suplemento adicional. Que va a ayudar con la fórmula. Pero también va a llevar el sistema inmune. Para tener mayor resistencia. Y rechaza padecimientos. La clave es 18 días. Es que contiene clorofila, espirulina y pasto de trigo. Clorofila, espirulina y pasto de trigo. Clave 18-10. Se toma un vasito de dosificador a levantarse. Y otro vasito de dosificador antes de acostarse. O sea, se utiliza. Se toma dos veces al día. Un vasito de dosificador a levantarse. Y otro más antes de acostarse diariamente. Bien, la fórmula está completa. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos están ya llamando vía telefónica. Vamos a iniciar. Empezamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Muy buenos días. Buenos días. Señor Omar Muñoz Jiménez. ¿Romar Muñoz? Omar Muñoz Jiménez. Omar. Omar Muñoz. Sí. Adelante, te escucho. Tengo 63 años. Estatura 1. Sí. Sí. Peso 65 kilos. He bajado mucho de peso. Sí. Mire, vengo padeciendo de estrés, ansiedad. Desde hace como tres años. Soy muy enojón. Me siento muy... Sí. Desesperado. Sí, con desesperación. De todo me preocupo. Me siento que algo me va a pasar. Sí. Al ser algo malo. Muy nervioso. Mucha tensión muscular en... Sí. Espalda, hombros. Me siento muy cansado. Sí. Se me olvidan mucho las cosas. Me duelen las articulaciones. O sea, los huesos de los codos, de las manos, de las rodillas, de la columna. Mucha indigestión, muchos problemas digestivos. Así que, como muchas ideas, gastritis, inflamación, aire sin poder expulsarlo. Sí. Me duele el estómago. En el pecho también siento un dolor a la altura del pezón del lado izquierdo. Sí. Las ansías las tengo inflamadas. Ya tengo los dientes flojos. Tengo mala circulación. Las venas inflamadas de los pies. Mala visión. No duermo bien. Me siento a veces muy mareado. Me dan calambres en los pies, en las espinillas, por las noches. Sí. A veces me siento que se me acelera el corazón. La orina siento que la tengo así como turbia y con mal olor. Pues a grandes grados esos son mis problemas. No te preocupes, los atendemos, todos esos juntos. Sí, muy amables. Con gusto, hombre. Encantado de ayudarte. Bueno, vamos a elaborar ya la fórmula. Lleva lo siguiente. Utilizamos tecora. Utilizamos también chaya. Malabar. Hojas de naranjo agrio. Alcacil también lo agregamos. Palo Brasil. Fue lo siguiente. Tecora. Chaya. Malabar. Hojas de naranjo agrio. Alcacil. Palo Brasil. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarla como agua de uso. Vamos con suplementos. Utilizamos lo siguiente. Melatonina. Pava. Coenzima Q10. Flor de aloe. Por lo siguiente. Melatonina. Pava. Coenzima Q10. Flor de aloe. Bien. Estas capsulaciones de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. La señora Lupita Ramos. Bien, Lupita, adelante. Te escucho. Sí, doctor. Yo le hablo para que me puedas decirle. Empecé yo con mi mamá, pero ahorita me resultó que ya es un tumor cancerígeno en fase 3. Bueno, empezaste con mi mamá. Bueno, empezaste con mi mamá y ahora tienes un proceso cancerígeno. Ajá. ¿Qué más? Sí. Hay mucho dolor, náusea y el sangrado pues es constante, salud con anemia leve y depresión. Sí, entiendo. ¿Qué más? Pues la verdad es que el dolor es mucho y ya no consiento la comida, me da mucha noce. Entonces yo quería saber que me podrías que respetar. Sí, con gusto. Ahorita hacemos una fórmula. ¿Qué edad tienes? 43 años. ¿Cuánto pesas? 45. 45. ¿Bajaste mucho de peso últimamente? Sí. Bueno. ¿Tu estatura? 1'56. ¿Tienes hijos? No, no puedo. ¿No tienes hijos? No. Bueno, está bien. El dato lo necesito para hacer bien mi formulación. Bueno. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Ocupamos Tetriqui. Salvia dulce también. Abrojo amarillo. Boldina. Huizache. Noni morinda. Fue así. Tetriqui. Salvia dulce. Tajibo. Boldina. Huizache. Noni morinda. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Cápsulas. Alga afa. Zabal también. Acerora con vitamina C. Malanga con manganeso. Fue así. Alga afa. Zabal. Acerora con vitamina C. Malanga con manganeso. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una y te las tomas antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Señora Lucía. Lucía, adelante. Te escucho. Sí, mire, doctor. Este, pues no sé que en estas semanas ya llevo, con esta semana, dos semanas, que siento como que los ojos me duelen mucho. Como que si tuviera tierrita, como que, como le explico, como que es este. Arenosos, ¿no? Pues sí, como muchos nervios. Entonces, al parpadear veo como una telarañita que ahí me baila. Me duele la cabeza. Y más, este de un lado me duele de un ojo y se me ha inflamado el pómulo, todo el cachete, lo tengo inflamado. Sí. Y este, y siento como una telarañita que me anda en los oídos, en la cara. Siento que algo me camina. Sí. Este, y luego también, este, me dan muchas ganas de llorar. Sí. De sustituir mucho. Soy muy nerviosa. Sí, a la nerviosa. Quisiera hacer las cosas muy rápido, así muy rápido. Y este, en la, me han salido unas ronchas en las manos, en el cuello, en todo el cuerpo, a menos en los pies. Y este, y esas ronchas me dan bastante comer, son hasta la espalda, la siento como, como gruesa la piel, así, no sé cómo la siento, como, y me da una comezón, pero bastante comezón. Sí, ¿qué más? Y tengo inflamada la cadera izquierda, así parte de la pierna, la siento inflamada, hay veces que me duele. También el tobillo por lado de adentro, lo tengo un poco como inflamado, pero es este, la masa muscular, porque no es el huesito. Y este, y me duele, hay veces que al caminar me duele. Y en todo el cuerpo tengo muchas, este, como arañitas de venitas. Y a veces, al doblar el pie, al caminar abajo, en medio del empeine del pie de abajo de la curvita, tengo unas venas que a veces, este, me duelen mucho y no puedo caminar. A veces, poco a poco me sobo y empiezo a caminar, y eso que camino... Con esos datos tengo, no te preocupes, te hago tu fórmula. Sí, doctor. Vamos anotando que vamos a ocupar. Utilizamos lo siguiente, utilizamos fresno, licoris, utilizamos ortiga delgada, acahual, anís de monte, borraja. Pues así, fresno, licoris, ortiga delgada, acahual, anís de monte, borraja. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Bueno, bien, ahora, suplementos, lipasa con vitamina B2, es una, alforfón con vitaminas y minerales, gla con damiana, o sea, GLA con damiana. Vamos a utilizar espirulina. Fue lo siguiente, entonces, alforfón con vitaminas y minerales, GLA o gla con damiana, digamos, no, voy a mencionar eso, no. Lipasa con vitamina B2, alforfón con vitaminas y minerales, GLA o gla con damiana, espirulina. Una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía, maestro Rubén. Muchas gracias por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Picteto. Solo los educados son libres. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.